Bueno gente como estan? Que tal todo? Bueno nada, seguimos por aqui con los veeditos sobre los decks El dia de hoy les traigo otro deck, ayer estuvimos viendo el Gardeward Mucha gente me lo había pedido, entonces pues nada, hicimos un veedito sobre el deck Hoy les traigo el Dragapult como mi segunda opción Bueno no le pongamos un numero, son entre Garde y Dragapult Realmente para que me salga esos dos decks para el mundial Tienen que encontrar algo muy bueno Entonces estas son mis dos principales opciones para el mundial Garde y Dragapult, el dia de ayer estuve mostrandoles el Garde Hoy venimos con Dragapult No tiene nada raro, creo yo, un deck muy standard Vamos entonces a verlo Lo primero pues la linea Dragapult la Maximizu En muchos decks del Nike se vio que la gente estaba jugando solo dos de esto Para mi la razon principal para jugar este deck es esta carta Siento que tiene el mismo concepto de las Kirlias Que en vez de descartar pues escojo la mejor carta de las dos y la otra al fondo No se, esta linea yo no la cambiaría, no entiendo porque juegan dos De verdad no veo una razón por la cual jugar dos de cartas es demasiado buena Y a mi manera de ver esto es lo que hace el deck consistente Y no lo modificaría Entonces esta es la linea Dragapult Creo que es la linea, osea creo que se debe jugar así A menos que lo estoy jugando como con Charis o algo así De pronto agrego otro tipo de cartas Pero en un inicio para mi esta es como la manera correcta Después viene el segundo engine que tenemos en el deck Que son Natu y Satu Bueno, muchas de las personas con las que hablo comúnmente Y recorrientemente sobre Pokémon Saben que critiqué esta linea muchísimo antes del Nike Para mi no era la linea adecuada Para mi la linea adecuada era con Pidgeot Y me centré muchísimo en que la linea era Pidgeot, 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 Pidgeot Y sentí que era como debía jugarlo Después de muchas horas jugando el deck Si ustedes se han dado cuenta que hemos jugado hartísimo Y Dragapult es uno de los decks que más he jugado Llegué a la conclusión que Probablemente esta no sea la mejor linea Pero para el evento del que voy es la mejor ¿Por qué? Porque es la que me hace atacar Más consistentemente Como les decía ayer en el deck de Garde Estoy buscando consistencia Es un torneo de 8 rondas día 1 Y 3 o 4 en día 2 En el que Si no estoy X2 no hago día 2 Entonces no se puede empatar Empatar es prácticamente perder Y tengo que buscar la mayor consistencia En cuanto a lo que es de Kassi ¿Qué necesita el deck? Poder atacar rápido Si yo no tengo cartas como Satu No puedo atacar después de un kill A menos que jugara la Neo La energía Neo Entonces muchas veces en el Nike Tuve ese problema Que mis seteos eran más lentos Para poder asegurar atacar turno tras turno Con Satu digamos que tengo la posibilidad De poner 2 energías por turno Cosa que no puedo hacer con la versión de Pidgeot Entonces por eso me fui por esta No quiere decir que sea la mejor No quiere decir que sea la más exacta Pero digamos que para el torneo específico Al que voy considero que es lo mejor Digamos que si voy a jugar un Challenge Un Cup que son torneos más pequeños En los que debo ser más agresivo Porque tengo que ganar siempre Digamos que podría estar modificando el deck Pero para esto donde necesito consistencia En un largo de 11, 12 rondas Más un top Considero que estas cartas Son mucho más consistentes Lo siguiente El Rotom B El Rotom B El Luminium Y el Fretzen DPD Estas son las 3 cartas Two Prices del deck Son digamos que El soporte El robo en turno 1 El robo en late game Y en mid game Y la consistencia Ya sea para arrancar Para buscar un finisher O para cerrar Para buscar Boss order Guionos Etc Digamos que estas como mi pillo Nada que decir Aparte de que Como les dije en Garde Y en todos los videos La mejor carta del Zep Demasiado buena Entonces pues Esto es como Como los pokemones Que no tienen nada que ver Con la linea del deck Eh Manafi Pues Obviamente no queremos Perder a Greninja Vamos que tengo El mismo concepto De El mismo concepto De De Garde Podría jugar sin Manafi Porque Considero que Champao no va a ser Un deck tan jugado Entonces Podría estar pensando Después ayer Como de Analizar el profile Y hablar con Con mis amigos Y todo En cuenta que Una de las razones Por las cuales Manafi Tiene que estar En este deck En el Garde Obligado Es el Kyurem Es el Kyurem Es el Kyurem Es la única razón Por la que esta carta Tiene que estar Porque Rey y Drago Si va a ser un deck Muy jugado Entonces Simplemente por la existencia Del Kyurem Hay que usar la carta Eh Y por último Radiar a la Kazam Lo he podido conseguirlo Dios mio Que pena con la gente Ya es como oiga Tienen 30.000 decks Si no tienen una la Kazam Ya lo conseguí Le me ha llegado Eh Pero bueno Radiar a la Kazam Ese es el 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 Radiar Que estoy usando Para este deck Aquí tengo Un slot libre Este es El espacio Del Ice Pack ¿Por qué? Porque no tengo ni idea Cuál es la que quiero jugar En este deck Ustedes me han visto jugando Con El Cyclone La que devuelve la mano Por ahora Ha sido una de las mejores Creo que ha sido De las que más me ha convencido También está la posibilidad De jugar Aroma Porque Aroma Nos busca Todo esto Y nos busca esto Consistencia También está la posibilidad De jugar Eh Con Con La energía La doble Eh La que hace que Podamos atacar Con Más fácil Con Con el Dragapult Y También está la posibilidad De jugar algo Como Eh De pronto Eh Prime Catch No sé Eh Lo mismo que les decía Del 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 En este deck Creo que no Es la mejor carta Creo que el deck Que mejor la puede explotar Es Garde De resto en este deck Siento que no es Tan útil Entonces tengo los dos libros Porque estoy probando Todas las posibilidades Todas las opciones Todas las opciones Todas las humedecidas Eh Pero bueno Aquí ya saben Es el espacio de Del Del aspecto Después Dos camillas ¿Por qué camillas? Porque Pues Lo mismo El mismo concepto de Garde Digamos que este no es un deck Al que le van a matar fácil Los pocos Digamos que es más fácil Matar la Garde Porque es Wig A Dark Y Charizard la puede matar En este deck Eh Necesitamos recuperar energía Para poder atacar otra vez Y necesitamos recuperar directamente Un Dragapult Eh Más que eso Rara vez Necesitamos recuperar algo Eh Jugué Rod Rod lo estuvo probando No fue nada bueno Realmente no me ofrecía nada Más que de pronto Devolver las energías al deck Pero No ofreció nada Realmente No ofreció nada Absolutamente nada Entonces Las camillas Son mucho mejores En el concepto De lo que el deck quiere hacer Que el Super Rod Específicamente Para este deck Decks como No se Los Vox Obviamente tienen que jugar 3, 4 Rod Decks como Charizard Tienen que jugar Rod Porque necesitan Las energías en el deck Para poder cargar con Charizard En estos decks Que estaba jugando yo El Rod realmente No ha sido Lo suficientemente bueno Eh La consistencia Para traer Pokemones Tenemos 8 En el que estábamos jugando 7 Aquí usamos 8 Eh Digamos que este deck En cuanto el seteo Es un poco más consistente Ya ahorita les voy a mostrar Por qué más Eh Una Una sola Ultra Ball Dirán como Una sola Ultra Ball Que raro Porque una Ultra Ball Realmente Si ustedes se dan cuenta Eh Todo en este deck Exceptuando el Luminium Funciona con Nesbolt Osea digamos que yo quiero traer Esto con Nesbolt 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 Y este con Nesbolt Y este con Nesbolt Y este con Nesbolt Entonces tengo una Ultra Ball Simplemente por si acaso Osea Como que bro De verdad necesito buscar Algo específico Que no puedo traer con Body Puffin Lo busco Es simplemente como Como algo más Pero tres les voy a una Ultra Ball Cuatro Puffin Han sido más que bien Eh Un solo counter catcher Eh Este deck es mucho más agresivo Que Garde Eh Cuál es el tema Digamos que los dos Tardan en setear No se cuando yo seteo Pongo un 3-20 a atacar Entonces no va a ser tan fácil Que me tomen premios En esos turnos Mientras que Garde Siempre va Tomo premio Me toman premio Tomo premio Me toman premio Entonces la cantidad De counter catchers en ese Puede ser de dos Y hasta tres No les miento He querido jugar un segundo Counter catcher Si Pero no No he tenido espacio La verdad No se donde ponerlo Pero Me gustaría intentar jugar con dos Eh No se si de pronto Dos y un boss O dos y dos Eso tengo que seguirlo viendo Por ahora uno Es lo que hemos considerado Que está correcto Dos del candy ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? Porque eh Nosotros estamos jugando A pasar por los Draclook Mi Mi concepto del deck Es que el Draclook Es consistencia Y es la carta que más Quiero jugar Es la carta que más Quiero usar Es la carta que más Quiero tener en campo Entonces para mí Saltar del Driply Al Dragafoot Es solamente una urgencia O sea Es como ver No tengo nada más que hacer Tengo que atacar ya Busco tener esa jugada Si no Eh No lo hago He pensado hasta en jugar Un solo Red Candy La verdad La única razón por la que juego dos Es porque no quiero que estén los premios Preciso En el momento en el que lo necesite Pero Eh Si ustedes confían Uno es suficiente Creo que el concepto del deck Es pasar por Draclook Mantener los Draclook activos Y así también No jugamos en el Devolution En el Mirror Y en ese tipo de cosas Que se vuelve bien molesto Dos Vesel Este deck tiene una razón Super específica Por la cual Dos Vesel O Vesel Es una de las mejores cartas del deck La razón es porque Buscamos la energía Fuego La energía El Psychic Y podemos de una Attach Robo dos Attach Ataco Entonces un Vesel Nos lleva directamente A las dos energías Para poder atacar Es como si esto Se convirtiera en una energía doble Entonces por eso Es tan importante Los dos Vesel Tres das demasiado Porque igual jugamos Muy pocas energías Pero dos es perfecto Por el simple hecho De que un Vesel Nos permite atacar Entonces es muy importante Pues usar estas cartas bien No usarlas como por A o B usarla para Attach de turno Y que me hagan Yone Y me manden otra vez La energía al fondo ¿No? Es muy importante El conservar esta carta Para usarla en el turno En el que vamos a Attach Robo dos Attach manual Y ataco Tratar de conservar siempre una En el deck Para que en el momento Le pegamos un Arben No nos hagan Yono Le pegamos la posibilidad De robarlo Si jugara la versión de Pidgeot No usaría Vesel De pronto usaría Un Energy Surge Para buscar directamente Una energía A la que me haga falta Porque pues no tiene No sirve de nada Digamos que eso fue Un error mío en el Nike Haber jugado Vesel Sin jugar Satu No servía para nada O sea Era como Busco una energía Hago Yono O busco las dos Me hacen Yono Entonces no fue tan bueno Entonces Esa es una corrección Que ya termine haciendo Este deck Juega muchos tools Diferentes Bueno No, muchos juega 5 En Garde estamos jugando 4 Si se dan cuenta Solo uso un disco De evolución Mi idea con este deck Es no O sea No siempre Quiero el segundo Si yo veo que el match Es un match En el que me conviene El segundo Lo voy a hacer De resto No es que mi prioridad Sea el segundo Simplemente está Porque es una muy buena opción Devolution Muchos decks de Dragapult Ya sacaron completamente El Devolution Porque digamos que Como que Ah ya sé que es Dragapult Juego de manera distinta Simplemente pues Hay gente que aún juega Into Devolution Y bueno También los 60 Vas a acomodar daños Con la Lakazam Y esto Puedes estar levantando Una mesa Y puedes estar De pronto llevándote Varios Charizard Entiendo de la Miss Energy Y todas estas cosas Pero Está la posibilidad Esto todavía no estoy 100% seguro De que lo quiera Para mi esto ha sido Muy brick Entonces No estoy seguro Pero por ahora Está Dos patinetas Esto si ha sido Excelente Este deck Tiene un problema De energía Y es muy alto Tú no quieres Estar haciendo Retreat manual Entonces Tu mayoría De tus pokémones En este deck Exceptuando a Lakazam Son One Retreat Todos One Retreat Entonces pues Esto le da Retreat gratis Al Sato Que es lo más importante Empezar el turno Con Sato activo Para poder usar La habilidad Cargar atrás Retirar Y poder atacar Entonces por eso Dos Tres Es exagerado Uno me parece Muy poco Creo que dos Todos encontramos El balance Que queríamos En el deck Y pues el forest Obviamente Tenemos Luminium Y tenemos Rotom Y es un deck De Arben Deck de Arben Que lleve Rotom Y Luminium Tiene que jugar Forest Aparte de todo Pues no tenemos Ninguna habilidad Vista Por los supporters Cuatro Yono Cuatro Arben Creo que ya se den En cuenta que Para mi es Indispensable Jugar un deck Que tenga estas cartas Las veces que jugué Dex sin esto Wow Sufrí mucho Me sentí Como súper incompleto En Lo que fue Como en Ancient Box Que no se La gente que juega En Colombia Me vio jugando Ancient Box Pero como loco Fue con el deck Con el que grindie Todos los Cups Y los Challenges Al final Para lograr meterme En el top 12 De la TAM Pero extrañé La carta O sea Me hizo muchísimo Falta Y lo mismo En el Internacional De Londres De Europa Cuando decidí Jugar con Rolling Moon Dios santo Extrañé Demasiado estas cartas Para mi estas cartas Son muy importantes Siento que Probablemente son Los mejores supporters Del juego Poder buscar Exactamente Lo que necesito Y hacer Hand Disruption Me pareció Extremadamente Bueno Entonces Pues nada O sea nada Vamos que Estas cartas Para mi estilo De juego Y para mi manera De ver el juego Son como que Muy 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 Importantes Entonces les doy Mucha prioridad Por encima De otras Cuando estoy Construyendo Un deck En algunos videos De pronto Vieron jugando Mela Mela la terminé Cortando Es muy situacional Solo sirve Cuando ya me han Noqueado Un Pokémon Y a ese punto Cuando ya me han Atacado dos veces Y yo voy correctamente Ya debería tener Cargado el siguiente Atacante Entonces Mela sirve Mucho En la versión De pillot Porque no tiene Sato Pero ya teniendo Sato Nunca fue necesario Los otros Supporters Dos Boss Orders Digamos que En este deck Es muy importante Poder tomar el control De la banca Para poder repartir Los daños bien Muchas veces Pegamos sobre Un Pokémon De dos 30 A dos 20 Le hacemos Doscientos Y al otro turno Poder hacer Boss Orders Sobre uno más pequeño Y poder repartir Veinte o treinta Para matar Lo que ya tenía Doscientos Y repartir Los otros treinta En lo que ya tenía Sesenta Y hacer un turno De cuatro premios Es muy importante Entonces Por eso El doble Boss Order Y Lance Esta fue una de las cartas Que más me criticaron En el internacional Que por qué la jugaba Que por qué la jugaba Y ahora que los ven En los decks de Japón Ahora sí Oh sí Es muy buena Bro Estoy yendo primero Si no tengo Arben Y no quiero hacer Yono Esto es Más Body Puffins Si un ejemplo Yo empecé Body Puffin Lance Traigo Sato Traigo Natu Traigo Un Drippy Juego Lance Traigo Dos Driffy Y un Dracluck Y ya sé que al siguiente turno Tengo Dracluck Y tengo como empezar a jugar Y la otra versión Por la cual Ultra Balls no son necesarias Es porque esto busca Pues dragones Desde cada mano O sea Me puede agregar Los Dragapultes Entonces no necesito Hacer Ultra Balls Cuando sé que sí En turno dos No tuve Ningún otro supporter Juego esto Busco Doble Dracluck Y Doble Dracluck Y un Dragapult Y ya tengo Toda la línea Evolutiva completa Misma razón Por la cual Aroma Tampoco se está Jugando en este deck Es porque Lance Hace las veces De Aroma Hace las veces De Body Puffin La carta es muy completa El tema es que Obviamente tiene Un Timing de Activación Complejo Porque hay que saber Cuál es el turno En el que no voy a ser Yono No voy a ser Arben Y no voy a ser Bus Porque es mejor esto Entonces Es muy importante Tener en cuenta Que El turno en el que Yo hago esto Es porque es un turno Muy clave En el que de pronto Me voy a dejar Tomar algo de ventaja Pero si lo estoy haciendo Es porque considero Que es el mejor turno Para hacerlo Entonces por eso dos Porque quiero Bueno Es una muy buena carta Y es una carta Que quiero robar Y para terminar Pues las energías 4-3 Mucha gente Jugando Satu Lo que hace Es jugar una octava energía Para jugar 5-3 O juegan dos Me parece muy loco Jugar solo dos Así para mi Ha estado bien No he necesitado más No se me ha apreciado Igual con las camillas Con las camillas Pues se hace muy fácil De manipular Que energía Me hace falta Y recogerla Y ya Entonces pues Ha sido bien Una carta Que extraño mucho En este deck Es el Tatsuguri El que mira Seisi con su porter Es una muy buena carta Para el deck Pero es que no hay espacio Realmente la edición La edición del Del phase Realmente sea una carta Que sea una carta que quiera Que quiera en el deck De resto Es decidir Cual sería el aspect Porque también Estoy seguro Cual es el aspect Que quiera en el deck Entonces pues bueno Es algo que tengo que ver Es un deck Con muchas facilidades Es un deck muy bueno Muy difícil de jugar Igual que Garde No sé por qué Trae Pokémon Y seguí con la línea Yo creo que me gustan Los decks complicados Y no los decks sencillos Entonces pues nada Por eso me están viendo Este tipo de decks Garde y Dragapult Son como mis principales Opciones para el mundial Son los decks Con los que más siento Que tengo posibilidades De ser bien Son con los que más Como me siento Entonces pues nada Espero que les haya Dado la atención Este formato Si realmente les gusta Déjenme saber En los comentarios Para que lo sigamos haciendo Sigamos mostrando Varios decks No es muy común Este tipo de formatos En Pokémon No es muy común Como los deck Profight Como los conocemos En Yugi Entonces pues nada Y mucho menos En físico La mayoría de los deck Profight Lo hacen Con Pokémon Tz y Life Y todo eso Entonces gente Nada Y déjenme En los comentarios Si creen que Hay que hacerle algún cambio Si creen que algo No está bien en el deck Que consideren Que hay una mejor opción Red o lo que sea Estoy súper abierto De opciones O opiniones Esa es la idea Escuchar a todo el mundo Para tratar de llegar Con la lista más Pulida que se pueda Al mundial Entonces pues nada gente Nos estamos viendo Chao